Hola, en este video les voy a enseñar como cambiar el fondo de pantalla de RStudio Primero vamos a abrir nuestro RStudio que ya descargamos vimos como instalarlo en el video anterior para abrir RStudio simplemente lo buscan y hacen clic dejen que aparezca un momento la pantalla y aparece un momento cuando ustedes abren RStudio por primera ocasión debe aparecer una pantalla blanca pero si quieren cambiar y personalizar esa pantalla tienen que ir a donde dice Tools Global Options Appearance y en Editor Team aquí ustedes seleccionan las distintas opciones y ahí por ejemplo si fuéramos a utilizar Drácula le das a Apply y cambiaría a esto y nada esto es ustedes seleccionan el tema o el fondo de pantalla que mas les guste en mi caso a mi me gusta el Monokai Monokai Apply OK y eso es todo así se cambia el fondo de pantalla hasta la próxima y y y y y y y y y